Vamos a empezar el chaleco haciendo 50 cadenetas. Hacemos un nudo y hacemos 50 cadenetas. En este caso hemos hecho menos cadenetas para enseñaros cómo se hace el tejido. Continuamos haciendo 2 cadenetas y media vareta en cada una de las cadenetas. Una vez terminadas todas las medias varetas hacemos 2 cadenetas y giramos el tejido. En las 2 siguientes vueltas vamos a hacer lo siguiente. Un punto en relieve por delante, media vareta y media vareta en relieve por detrás. Media vareta en relieve por delante y media vareta en relieve por detrás. Y así vamos a ir repitiendo una por delante y una por detrás. En la siguiente vuelta donde nos encontremos la media vareta por delante la haremos por delante y donde nos la encontremos por detrás la haremos por detrás. Así hacemos un punto elástico. Una vez hemos hecho las 2 vueltas elásticas vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 2 cadenetas y 9 medias varetas. Recordemos que aquí vamos a hacer menos para enseñaros cómo se hace la muestra. Hacemos 9 medias varetas. Una vez hechas las 9 medias varetas ya empezamos a hacer una trenza. Vamos a hacer una trenza de 6 varetas. Empezamos haciendo las 6 varetas en relieve por delante. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y aquí ya tenemos ubicada la primera trenza. Continuamos con 20 medias varetas. Una vez tenemos las 20, recordemos que aquí estamos haciendo menos. Para enseñar la muestra hacemos la siguiente 30. Es decir, hacemos 6 varetas en relieve por delante. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 varetas en relieve por delante. Y nos quedan 9 medias varetas más. Ya tenemos ubicadas las 2 trenzas. Vamos a hacer el cruce cuando tengamos 4 vueltas por delante sin cruzar. Es decir, 4 sin cruzar y a la quinta cruzamos. En este caso vamos a cruzar ya porque estamos al inicio de la prenda. Hacemos las 9 medias varetas. Y vamos a cruzar. Hacemos, aquí vemos, tenemos 1, 2, 3, por detrás hacemos la 4, la 5 y la 6. Y ahora hacemos la 1, la 2 y la 3, pero pasando por delante de las 3 primeras. Hacemos la 1 en relieve por detrás. La 2 en un poco, la 3, 3, 2, 3, 3, 5 y la 3. Esta es la 2 en un poco, la 5 y la 3. Hemos cruzado una trenza. Continuamos con las 20 medias varetas. Una vez hemos llegado de nuevo donde tenemos los puntos relieve, hacemos otro cruce. Hacemos una vareta en relieve por delante en la tercera vareta, tenemos una, otra en relieve, dos y otra en relieve, tres. Ya tenemos la primera parte del cruce, ahora tenemos que hacer el cruce por la parte de atrás. Hacemos la vareta en la primera vareta, que será una, otra vareta en la segunda vareta, que será dos y otra vareta. En la segunda vareta, ya tenemos el segundo cruce y hacemos las nueve medias varetas que nos quedan para terminar la vuelta. Ya tenemos el cruce hecho. Ahora vamos a hacer cuatro vueltas sin cruzar. Hacemos las dos cadenetas, giramos el tejido, las medias varetas hasta llegar donde tenemos la trenza. Una vez hemos llegado donde está la trenza, hacemos las tres últimas varetas que hemos hecho en el último punto, que en este caso nos quedan por detrás, son las que tejemos primero. Ya hemos hecho las tres primeras, ahora haremos las tres segundas. Recordemos en relieve por delante. Una, dos y tres varetas. Continuamos haciendo las medias varetas. Hasta la vuelta número 28 vamos a tejer recto. En la vuelta número 29 ya empezamos a hacer la disminución de la sisa y del cuello. Hacemos las medias varetas, hacemos las dos cadenetas y hacemos una disminución de medias varetas. No cerramos la media vareta. Y hacemos media vareta en el siguiente espacio y la cerramos las dos a la vez. Y vamos tejiendo normal hasta llegar al centro del chaleco. Vamos tejiendo normal y si nos toca cruce, hacemos un cruce. Y si no, seguimos tejiendo los puntos relieves sin cruzar. Una vez hemos llegado al centro del chaleco, en este caso sería la vareta número 10, hacemos otra disminución. Hacemos dos cadenetas, giramos el tejido y continuamos haciendo una disminución. Y así ya nos va quedando el cuello en V. Continuamos tejiendo hasta el final, donde hacemos otra disminución. Y esto lo repetiremos hasta la vuelta número 32. De las vueltas 33 a la 40 solo haremos las disminuciones en el cuello. No haremos ya más disminuciones en la sisa. Cerramos el tejido y enganchamos el hilo para hacer la otra mitad del cuello. De esta forma nos queda ya el cuello hecho con las disminuciones de la sisa. Para hacer la parte de atrás tejeremos exactamente igual que en la parte delantera. Cuando lleguemos a la vuelta número 28, igual que en el otro lado, hacemos las disminuciones de la sisa. Pero aquí no hacemos ninguna abertura. Hacemos las disminuciones hasta la vuelta número 32. Tejeremos recto hasta la vuelta número 37. Seguiremos tejiendo recto por el lado de la sisa y vamos a hacer disminuciones justo al lado de la trenza por la parte de delante. Haremos tres vueltas con disminuciones. Las disminuciones hacemos tres puntos de disminución. Es decir, aquí seguiremos hasta la trenza, haremos tres puntos y una disminución, seguiremos una disminución y los dos puntos y así hasta que lleguemos a la vuelta número 40. Una vez terminado, solo tenemos que coser la parte delantera con la parte trasera por el costado dejando una abertura para los brazos. Y ya tenemos el chaleco terminado. ¡Gracias!